Vamos a hablar de ejercicios de entrenamiento salvando obstáculos. En el primer diagrama pueden ustedes apreciar el primer ejercicio. Se colocan dos filas de jugadores, los impares en línea de fondo, cada uno con un balón, y los pares en un lateral, en una banda, sin balón. Luego empieza el ejercicio de forma que el número 2 salta el obstáculo, que se puede hacer fácilmente con dos conos insertando una pica, salta el obstáculo, recibe el pase del número 1 que está bajo canasta, y cuando recibe hace un cambio de dirección delante del cono, simulando un bloqueo directo, y tras finalizar la salida del cono, se tira a canasta desde la línea de 3 o se penetra a canasta. La rotación es muy fácil. El que tira coge el rebote y se va botando a la fila contraria, y el que pasa directamente se va a la fila contraria. Las rotaciones las podéis ver señaladas en verde. El segundo ejercicio, con el mismo patrón, se hace saltando tres obstáculos consecutivos. Estos saltos se pueden dar con las dos piernas o con una sola pierna. Cuando termine de saltar los tres obstáculos, recibe el balón del número 1, tira a canasta o penetra. Buscamos que se haga un tiro después de un esfuerzo continuado, que en este caso son los tres saltos y el desplazamiento. La rotación, igual que la anterior, la ven señalada en verde. En este ejercicio, vamos a alternar los saltos con los cambios de dirección. Y lo que vamos a hacer es colocar una pica. Cuando el jugador salta la pica, el número 2, se encuentra un cono, hace un cambio de dirección, vuelve a encontrarse otra pica, insertada en dos conos, la salta de nuevo, se vuelve a encontrar un cambio de dirección, lo sobrepasa y después recibe el pase de la línea de fondo, tira a canasta o penetra. Lo de siempre. Luego las rotaciones, iguales que las anteriores. Por último, el ejercicio número 4 es un poquito diferente. En este ejercicio, vamos a hacer primero pases salvando obstáculos y después del pase, vamos a finalizar con tiro o entrada. Colocamos tres jugadores, dos de ellos con balón, el número 2 y el número 3, el número 1 sin balón. Primero, empieza el ejercicio número 3. Pasa el balón al número 1 y se desplaza, salta por el obstáculo y al llegar a finalizar en una señal que se establezca, recibe el pase del número 2 y le devuelve el balón. Después de devuelve el balón, vuelve a saltar en el sentido contrario del obstáculo y ahora recibe de nuevo el pase del número 1. Cuando recibe, bota en dirección a un lateral y desde ahí tira o penetra. En este ejercicio no he puesto rotaciones porque generalmente yo lo suelo hacer de forma que cada jugador hace cinco acciones consecutivas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, cinco o seis, y luego entra otro jugador. Así hasta que pasan los tres del trío. Esto sí se puede hacer con un trío en una canasta y otro trío en otra. También podríamos hacer este ejercicio sin hacer ni tiro ni penetración, solamente haciendo pases y saltos de obstáculos. Pues bien, con esto terminamos el vídeo. Son cuatro ejercicios, todos con el mismo formato. En todos trabajamos los básicos, los fundamentos básicos de bote, pase y tiro, pero intercalando obstáculos, bien sea la pica con los conos para que salte o un cono para que cambie de dirección. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado.